Yo lo que siempre digo, independientemente de los resultados, que tienen que ver los políticos, que aquí hay dos pueblos, que son dos pueblos hermanos, y que ya te digo que las decisiones que se tomen siempre la tengan valorando las consecuencias que pueden tener los pueblos. Y esto debe de ser un cometido de los políticos. Y es, por supuesto, desde el Grupo Transfronterizo lo que nosotros siempre abogamos, por intentar trasladarnos a los políticos, tanto de Madrid, como de Londres, como de Bruselas, que hay una relación que está por encima de cualquier decisión política. Los problemas clave para el Grupo son el establecimiento del grupo territorial de la corporación regional, una empresa que han estado tratando de establecer en una base transborderia, que puede continuar, sin embargo, el Brexit. Seguiremos a apoyarlo, daremos cualquier ayuda profesional que necesitan desde los officeses de la General General de Gibraltar, que hemos estado haciendo, como también han sido solicitados por otros profesionales, independientemente y institucionalmente en España. Y otra cosa que creo que es importante es encontrar la Grupo a la casa, y que estamos tratando de identificar las premisas. Creo que hemos tenido las sortes de premisas que ellos necesitan, para que puedan tener, en Gibraltar, una adresa, como una adresa en España, que creo que es un gran demostración de cómo el grupo va a trabajar mejor.